Hola, hola estudiantes de primero y segundo grado, bienvenidos a este nuevo video. Me han estado solicitando muchos estudiantes para que pueda hacer un video sobre cómo elaborar una infografía en línea. ¿Para qué? Para cumplir con el reto de la actividad número 4 en el área de inglés. Entonces vamos a cumplir con el reto, vamos a elaborar una infografía que es el reto, pero la infografía lo vamos a hacer en línea. Ya sea algo ya más superado, no lo vamos a hacer simplemente en una hoja, como lo están haciendo en muchos colegios. Entonces, para ello vamos a utilizar la aplicación Canva, que es muy conocido, muy famoso, porque nos da muchas facilidades. Así que seguramente ustedes conocen esa aplicación y si es que no lo conocen, hoy lo vamos a conocer y van a ver que tiene muchas facilidades esta aplicación. Si tienen laptop o tablet es igual, si tienen una laptop entonces van a ir al buscador de Google y ahí van a escribir Canva, así como yo estoy escribiendo. Van a escribir Canva y si tienen el celular o la tablet, en ese caso van a ir al Play Store, ahí buscan Canva y les va a aparecer una aplicación, lo instalan y ya lo pueden utilizar. Bien, hay que buscar, cuando lo instalas esa aplicación en el celular, hay que buscar la parte en donde te ofrezca elaborar infografías. Continuamos, buscamos Canva en Google y vamos a darle clic a esta opción donde dice www.canva.com. Ahí le vamos a hacer clic y se nos abre la ventana directamente. Ya, a mí se me abre directamente porque yo estoy logueado ya en esta aplicación. Ya estoy entrando varias veces, entonces ya no tengo que registrarme nuevamente, ¿no? En el caso de ustedes, si están entrando por primera vez a esta aplicación, entonces tienen que loguearse, o sea, tienen que registrarse con sus correos o con su cuenta de Google que tienen o también con el Facebook. Ya, simplemente se loguean y van a ingresar automáticamente ya a esta aplicación, ¿no? Y van a tener muchas opciones, ¿no? No simplemente para elaborar una infografía, sino van a poder editar un video y ahí, eso se puede hacer de manera gratuita, ¿no? En algunos casos, ya, por ejemplo, aquí pueden editar videos, pueden editar presentaciones, infografías, pósteres para publicar en el Facebook, posts para Instagram, o sea, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y si queremos una plantilla, por ejemplo, vamos a darle, vamos a señalar simplemente aquí o hacer clic también y en esta parte nos aparecen muchas, muchas opciones. A ver nuevamente, ahí están. Uy, ya, ahí están. Nos aparecen, por ejemplo, redes sociales, ahí podemos hacer historias de Instagram, posts en Instagram, posts en Facebook, portada, mail, ms, ¿no? Todo para Twitter también, invitaciones, tarjetas, cartas, presentaciones, web, logos, tarjeta de visita, factura, todo se puede hacer en esta aplicación, ¿ok? Por ejemplo, para publicidad, para publicar nuestros anuncios, podemos crear pósteres, flyers, infografías, folletos, ¿no? En este caso, nosotros estamos, vamos a elaborar una infografía, ¿no? Y eso, obviamente, para promocionar, ¿no? Digamos que tenemos un negocio, o en este caso, estamos haciendo una ayuda social, ¿no? Para mejorar la salud de todos los peruanos y de todas las personas del mundo. Ok, en educación tenemos pósteres escolares, certificados, tarjeta de cumpleaños, se pueden hacer videos, cómics, fondos virtuales, hay de todo, ¿no? Entonces, ustedes van descubriendo, o perdón, descubriendo, y ya pues iniciamos con esta edición de una infografía, ¿ok? Le damos clic a esta parte donde dice infografía, le hacemos clic y se nos abre unas plantillas que nosotros vamos a escoger. Bien, aquí tenemos varias opciones, cualquiera de ellos, vamos a escoger uno que esté, digamos, adecuado con nuestra temática. Por ejemplo, a ver, nosotros queremos hacer una infografía que dé recomendaciones, ¿no? Cuatro recomendaciones, ¿se acuerdan de esta clase, por ejemplo? De la ficha que hemos trabajado esta semana, ¿no? La actividad cuatro, la última actividad. Primero, entremos a eso, ¿ya? Vamos a repasar un poco para luego ir a desarrollar cómo es que vamos a ordenar nuestra infografía. Bien, esta es la actividad cuatro, hacemos un repaso. Esa es la actividad cuatro, tenemos estas opciones, por ejemplo, hemos escogido el deporte favorito. En este caso, yo escogí go swim, ir a nadar, ¿no? Ese es el deporte que escogí para elaborar mi infografía. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, también hemos escogido de dos cosas que se podían hacer y también hemos escogido de dos cosas que no debíamos de hacer. Eso hemos dicho que eran los instrumentos, digamos, ¿no? Los textos que vamos a emplear en la elaboración de nuestra infografía. Ya, entonces, estos dos textos que hemos escogido, este primer lado que es de las cosas que debemos de hacer y este otro lado de las cosas que no debemos de hacer. Bien, eso es lo que hemos escogido y eso lo vamos a acomodar simplemente en alguna parte de la infografía, ¿no? Y nuestro título sería swimming, ya. Hemos redactado un texto más abajito. Hemos redactado aquí nuestro texto y acá también hemos utilizado el este, ¿no? El deporte, nuestro deporte favorito, ir a nadar o la natación. Bien, entonces, las recomendaciones que hemos hecho o que hemos escogido arriba de las cosas que no debemos de hacer y de las cosas que debemos de hacer, lo hemos escrito en una pequeña nota, ¿no? En una pequeña nota, ¿ya? Entonces, aquí están esas cuatro recomendaciones que hemos seleccionado, ¿no? Y aquí, obviamente, ya lo hemos aumentado con algunas palabras, ¿no? Entonces, todo ello es lo que vamos a utilizar en la elaboración de nuestra infografía, ¿ok? Bien, también les había comentado de que podían, digamos, revisar las infografías de la actividad número tres, en donde teníamos, por ejemplo, la infografía de Basilio y Andrea, ¿no? Entonces, ustedes también pueden basarse en ello, pueden, de repente, visualizar para tener una idea un poco más clara, ¿no? Bien, entonces, empezamos con la elaboración de esta infografía, ¿ok? Bien, seleccionamos, ah, ya, me olvidaba, más o menos nuestra infografía va a constar de cuatro partes y un título sería, ¿no? Este va a ser el título, por ejemplo, el deporte que nos gusta, ¿no? Eso va a ser el título y estos cuatro textos harían las cuatro partes de la infografía. A ello lo vamos a acompañar con las imágenes y eso es todo, ¿no? Simple. Bien, entonces, quiero mostrarles antes de iniciar, más o menos una idea de cómo va a quedar nuestra infografía, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de cómo tiene que ser nuestra infografía o cómo tiene que quedar, ¿ok? Este es el modelo, por ejemplo, aquí está todo, toda la infografía, por ejemplo, en esta parte, en esta partecita se ha puesto el este, ¿no? El título, que es el deporte, ¿no? El deporte favorito que cada uno vamos a escoger. Bien, luego, aquí abajo tenemos las recomendaciones, ¿no? De las cosas, por ejemplo, que debemos de hacer y en este lado, de las cosas que no debemos de hacer. Son dos recomendaciones que tiene esta infografía. Pero nosotros lo vamos a hacer con cuatro recomendaciones, ¿ya? Y esta frase que está en esta parte, también lo vamos a copiar tal como está. Y a cada una de las recomendaciones lo vamos a acompañar con una frase. Bien, entonces, así va a ser, así va a quedar nuestra infografía. Sencillo. Bien, continuamos entonces. Ahora sí, vamos ya a la aplicación Canva. Ahí vamos a escoger una infografía que tenga cuatro partes, ya cuatro partes. A ver, estaba viendo uno de color azul el otro día, que estaba más o menos adecuado para ese tema que tenía cuatro partes, ¿no? Bien, a ver, ese está, ok. Hacemos clic ahí. Hacemos clic a la plantilla y simplemente acá vamos a editarlo. A ver, nuevamente. Estamos en esta parte. Vamos a ir nuevamente acá, plantillas. Donde dice plantillas, ahí buscamos. Donde dice plantillas, ahí vamos a buscar infografías. Le hacemos clic a infografías. Y después vamos a buscar una infografía que sea adecuado, digamos, para nuestra presentación. En este caso, yo voy a escoger esta infografía, este acá, el azul, ¿no? Pero tienen que buscar uno que sea gratis, ¿no? Por ejemplo, esta dice gratis, por lo tanto, voy a darle clic y se me abre esta otra ventana. Aquí vamos a hacerle clic simplemente en la parte donde dice personalice esta plantilla. ¿Ok? Bien, entonces le damos clic ahí y se nos abre otra ventana. Se nos abre otra ventana e incluso aquí podemos darle algunos cambios, ¿no? Tenemos algunas sugerencias de plantillas similares a esta. Bien, yo quiero mantenerme con esta, entonces vamos a simplemente utilizar esto. No está muy pequeño, de repente, entonces vamos a acercar utilizando este puntito. Vamos a arrastrar simplemente y acercarlo, ¿ya? E iniciamos de la parte del encabezado. Bien, entonces aquí lo que vamos a poner es el título. ¿Cuál era el título de esta, de nuestra infografía? Vamos a ir aquí. ¿Qué título tenemos que poner? Aquí, por ejemplo, puso walking, ¿no? Un deporte favorito. En este caso, yo voy a poner swimming, nadar, ¿no? Ir a nadar, ¿ok? Bien, el resto ya lo eliminamos, los que no vamos a usar. Bien, eso yo lo elimino. Simplemente voy a utilizar esta parte y mi título también es un poco corto. Entonces, swimming. Ponemos el título. ¿Qué más? Aquí lo podemos ampliar el tamaño de la letra. Para que se, más o menos, no cuadre. Vamos a ampliar más. Ahí creo. O ya es mucho. Ya, ahí lo dejamos. Podemos cambiar el tipo de letra. El tipo de letra que nosotros querramos. O si no, nos quedamos con la que ya está prediseñada. Aquí podemos centrar o también alinear a la izquierda o a la derecha, haciendo clic simplemente. O también podemos justificar. ¿Ok? Bien. Ahí lo tenemos centrado. Lo dejamos ahí. Lo podemos poner en negrita. Aquí podemos cambiar el color de texto. Si quiero poner rojo, otro color, ¿no? Bien. En este caso, mantenemos el color para que quede uniforme. Bien. ¿Qué más? Hay efectos también que podemos ponerle a este texto. ¿Ok? Bien. Tenemos otras opciones. Lo podemos animar. Podemos cambiar de posición. ¿No? Hay muchas opciones. Ustedes ya lo van descubriendo. Yo simplemente les voy a dar una idea de cómo pueden hacerlo. Esta lo vamos a bajar o arrastrar un poco más abajo. Porque. Aunque. Aunque creo que está bien, ¿no? Un poquito. Ahí creo. Oh. Ya. Ahí. Lo arrastramos ahí un poquito más abajo. Eso sería el título. ¿No? A ver. Vamos a guiarnos en esta. Ah, ya. Se tiene una imagen, ¿no? Se tiene una imagen de alguien que está caminando, ¿no? El deporte que tiene que hacer. En este caso, yo no pongo, ¿ya? O sea, vamos a hacer algo distinto un poco. Bien. Entonces. Vamos a esta primera parte. Y ahí vamos a. Por ejemplo. Esta imagen lo vamos a cambiar, lo eliminamos y vamos a agregar otra imagen ahí. Lo vamos a agregar otra imagen. Y. Y. Como lo agrego la imagen. Vamos a venir a este lado. Vamos a venir a este lado donde dice texto. Aquí. Eh. Tiene. Se tiene elementos también. Se puede agregar formas. Ya. Eh. Se puede cambiar plantillas también. Entonces le damos clic aquí en esta partecita donde dice subidos. Ahí le vamos a hacer clic. Y. Este. Nos aparece aquí imágenes. Obviamente nosotros tenemos otras imágenes. No hay. Una imagen. Este. Sobre el tema de la que quiero hablar. Entonces. Voy a subir las imágenes que voy a utilizar para mi infografía. Ok. Le hacemos clic aquí en subir archivos. Y vamos a la carpeta donde tenemos esas imágenes. Yo los tengo aquí. Aquí están las imágenes. Eh. Con referentes al tema. Por ejemplo de nadar. Entonces. Esa imagen ya la subí. Voy a subir el otro también. Voy a subir de una vez ya las cuatro imágenes. Ok. Para no estar cada rato subiendo nuevamente. Nuevamente. Bien. Las cuatro imágenes que voy a utilizar ya las subo. Eh. Todas de una. Ok. Bien. Ya están aquí en. En Canva. Las cuatro imágenes que quiero. Eh. Que quiero utilizar. Y si ustedes quieren eliminar. Este. El fondo de la imagen. Se tiene que pagar. No se tiene que pagar a. La aplicación Canva. Hay que comprar esa aplicación. Para quitar el fondo de estas imágenes. ¿No? Entonces. Eh. No tiene una opción gratuita en eso. Bien. Eh. Ahora que hemos subido. Eh. Las imágenes. Vamos a ver cuál es el. Eh. Cuál es el. Cuál es la frase. Cuál es el texto que vamos a subir primero. Es acerca de. Eh. El uso de desinfectante de manos. ¿No? Acerca del uso de desinfectante de manos. Entonces. Eh. Tengo que. Tengo que. Eh. Subir una imagen. O poner aquí una imagen con referente a ese tema. ¿Ok? Aquí. Esta imagen que subí. Habla. O sea. Se está. Está utilizando desinfectante de manos. ¿No? Por lo tanto. Esa imagen es la que está relacionada. Eh. Con. Eh. Con ese tema. ¿No? Entonces. Estos otros textos que tengo aquí. Lo elimino simplemente. Porque no. No voy a utilizar. ¿No? Lo que no voy a utilizar. Simplemente lo eliminamos. ¿Ya? Y. Esta sí. Vamos a utilizar. Por lo tanto. Vamos a pegar ahí. El texto que hemos copiado. Y que dice. Usa. Desinfectante de manos. Bien. Vamos a cuadrarlo. Más o menos. Este. Ahí. Vamos a. Hacerle. Encajar. Para que quede presentable. ¿Ok? Eh. A ver. Ya. Más o menos. Vamos a ir cuadrando. Jugando. Ya. Ustedes lo hacen con calma. Con paciencia. ¿No? Sin apuros. Eh. Yo me apuro un poco. Porque. El tiempo. ¿No? Nuestro peor enemigo. Entonces. Por esa situación. Ya. Ahí. Lo cuadramos. La imagen. Y en esta parte. Nos dice. Usa. Desinfectante de manos. Usa. Esa frase. Nos dice. Usa. Desinfectante de manos. Con eso. Estamos dando una recomendación. En esta infografía. Bien. No lo haré tan bien. Digamos. Pero. Por ahí vamos. Eh. La segunda frase. Que vamos a utilizar. ¿Cuál era la segunda frase? Que vamos a utilizar. Me está gustando. Usarlo. Sin. Sin. Los adverbios de frecuencia. Ya. Solamente. Directamente. Estas. Estas. Frases. Citas. Es. Solamente. Lo que hemos escogido. Aquí. Lo. Lo. Utilizamos. Bien. ¿Cuál sería la segunda frase? La segunda frase. Sería. Cubre tu nariz. Y la boca. Bien. Entonces. Esa frase. Lo copiamos. Y. Lo vamos a acompañar. También. Con una imagen. Eh. Para. Vamos a eliminar. Primero. Este. Texto. Ahí. Ya. Eliminamos. Ese texto. Aquí. Vamos a pegar. El texto. Eh. La segunda. Recomendación. Vamos a pegar. Ahí. La segunda. Recomendación. Y. Esta imagen. Lo. Eliminamos. Y vamos a. Vamos a. Vamos a. Eh. Pegar ahí. O arrastrar. O simplemente hacerle clic. ¿No? Ahí. En la imagen. Para que podemos hacerle. Encajar. Aquí. Bien. Bien. Entonces. Este texto. Lo vamos a ir acomodando. De esta manera. Arrastramos un poquito. Por este lado. Para abajo. Eh. Ya lo vamos trabajando. De esta manera. Bien. Ya. Aunque. Está muy pequeño. Creo. Lo acomodamos. El tamaño. ¿No? Podemos ir arrastrando. Así. Acomodando. O. Si no. También. Este. Aquí. Aumentar. Directamente. El tamaño. De la letra. ¿No? Eh. Cuando. Aparecen. Esas líneas. Son para ubicar. ¿No? Más o menos. Cuál es el punto medio. Ya. Ahí. Es. Más o menos. El lugar. Donde debe de estar. Entonces. Lo acomodamos. Lo dejamos ahí. Ya. Usted. Ya. Con paciencia. Lo pueden ir acomodando. ¿No? Eh. Bien. Eh. Ahora. Este. Eliminamos también esta otra imagen. Ah. Ya. Antes de ello. Quiero indicarles. De que estas dos primeras frases que hemos escrito. Aquí falta un punto. Perdón. Este. Estas dos primeras frases que hemos escrito. Son. Sobre. Son acerca de las cosas que debemos de hacer nosotros. Ya. De las cosas que debemos de hacer. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Son estas imágenes o estas recomendaciones sobre las cosas que nosotros debemos de hacer. Por ejemplo, usar desinfectante de manos. Ya. Y también cubrir tu nariz y la boca. Bien. Esas dos recomendaciones son acerca de las cosas que nosotros debemos de hacer. Debemos de realizar. Debemos de hacer. Debemos de cumplir. ¿Ok? Bien. Ahora, las dos últimas frases van a ser sobre las cosas que no debemos de hacer nosotros. ¿Cuáles son esas? Vamos a copiar también la frase. Vamos a ir ahí a esta parte. Y vamos a copiar esta frase. Esta frase. Ya. Esa más completa la vamos a copiar. Para que al otro también vamos a aumentarle. Para que sea más claro. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a venir aquí. Lo borramos como siempre esa parte porque no necesitamos. Seleccionamos esa. Lo pegamos esa frase. Y aquí lo vamos a aumentar este texto. Don't. Don't. O sea, no abraces o no abrazar una persona. Bien. Don't. Esa frase don't para que sea completa. No para que se den cuenta ustedes. Porque si no, no se van a dar cuenta. Don't. No abraces a una persona. No abraces a una persona. Ya es un poco. Hay que tener paciencia para cuadrar todos estos textos. ¿No? Porque si no tienes paciencia. Obviamente. Uy, chaque. ¿No? Vamos a. No lo vamos a lograr como queremos hacerlo. ¿Ok? Bien. Este. Para esta. Para esta frase. La imagen adecuada sería esta imagen. Le damos clic. Y se ha insertado nuestra imagen. Ahora simplemente arrastramos al lugar donde queremos. Apretando el mouse. ¿No? El botón. Izquierdo. Lo ubicamos en esa parte. La frase también. Lo acomodamos un poquito. Al lugar donde debe de estar. ¿No? O en el lugar donde debe de estar. Bien. Ahí lo acomodamos. Continuamos con la otra imagen. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar ello. Para. A ver cuál es la frase. Este. Nunca. Pongas tu mascarilla debajo. De tu quijada. Vamos a copiar esa frase. Y le vamos a aumentar. Never. Este never. Adelante. Adelante. ¿Ok? Bien. Entonces. Lo eliminamos esa frase. Ahí lo pegamos. Y aquí vamos a aumentar ese adverbio de frecuencia. Never. Never. ¿Ya? Para que se entienda lo que queremos decir. ¿No? Para que sea claro. De las cosas. Que haya una diferencia. De las cosas que nosotros queremos hacer. Y de las cosas que no debemos de hacer. ¿Ok? Bien. ¿Dónde está nuestra imagen? Allá. La imagen. Dice. Nunca pongas tu mascarilla debajo de tu quijada. Entonces. La imagen adecuada para esa frase. O para esa recomendación. Es esta. Lo arrastramos. Ahí. Lo colocamos ahí. Bien. Con calma. Lo ubicamos. Lo centramos. De esa manera. La frase también lo acomodamos. Porque no se. Se puede visualizar muy bien. Listo. De esa manera. Y si crees que las letras son muy grandes. Lo puedes aminorar el tamaño. Lo puedes hacer de todo. ¿No? Aquí hay opciones. Aquí por ejemplo. Podemos aumentar el tamaño de la letra. 27. 29. O 30 de repente. Podemos cambiar el color de la letra. Lo podemos poner en cursiva. Lo podemos centrar. Podemos hacer de todo. Bien. Entonces. Hemos copiado. Ya todas las frases. Casi completo. Nuestro. Nuestra infografía. Con las imágenes. Y aquí. En las dos primeras frases. No le hemos aumentado. Estas. Palabritas. Por ejemplo. Este adverbio de frecuencia. Always. Para esa frase. Aquí no tiene adverbio de frecuencia. Ahí normalmente como está. Tal como está. Ya. Pero. En esta parte. Vamos a aumentar. Tal como hemos elaborado en nuestra actividad. Always. ¿No? Ese adverbio de frecuencia. Que significa. Siempre. Esa palabrita. Lo. Aumentamos. Lo copiamos. Lo copiamos. Y lo aumentamos aquí. Para que diga. Siempre. Usa. Desinfectante. De manos. Ok. Siempre. Usa. Desinfectante. De manos. Bien. Estamos usando. Ese. Adverbio de frecuencia. Está muy grande. Me parece. Lo. Amnuramos. Un poquito. Un poquitico. Para que. Cuadre. Al este. ¿No? Ya ustedes. Con calma. Con calma. Lo van ejecutando. Lo van ordenando. Eh. ¿No? Como debe de ser. Lo hacen. Lo hacen cuadrar. Más o menos. Al lugar. Donde debe de estar. Bien. Presentable. Ok. Ahí está el título. Ahí está la primera. Recomendación de las cosas que debemos de hacer. La segunda recomendación de las cosas que debemos de hacer. Y cada uno con su imagen respectivo. Aquí están las recomendaciones de las cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo. ¿Cuál? No abrazar o abrazar a una persona. Eso no debemos de hacer. Ok. Nunca poner tu mascarilla debajo de tu quijada. Eso es otra recomendación. Y está aquí con la imagen correspondiente. Excelente. Y aquí abajito podemos poner nuestro nombre. Yo voy a poner, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Esta infografía. El autor, pues como siempre queremos resaltar, ¿no? Para que yo pueda publicar en mis redes sociales. Entonces voy a poner mi nombre ahí. Leuterio Rufo Moya Cosi. ¿Qué más? Aquí podemos poner algunas frases. A ver. Cuida tu salud. Ya. Vamos a... Voy a inventarme esa frase. O a ver qué otra frase podemos obtener de aquí, de nuestra ficha. Vamos a... Protege. Esta frase vamos a copiar. Ya. Ah, no. Hay una frase que estamos olvidando aquí, ¿no? En esta infografía. Esta frase, pues. Esta frase. Protégete a ti mismo, ¿no? Entonces, esa frase, protégete a ti mismo, es lo que vamos a copiar. Ya. Dos frases, ¿ya? Dos frases. Primero vamos a copiar esta. ¿Dónde está? Esta frasecita. Vamos a copiar. Vamos a copiar y vamos a insertar ahí. Ya. Protege tu salud. Esa es la primera frase. Ahora vamos a copiar la otra frase que dice, eh, protégete a ti mismo. Ya. Protégete a ti mismo. No se va a poder copiar. Vamos a escribir simplemente. Eh, bien. Entonces, lo escribimos. Protect. Eh. Your. Self. Listo. Esas dos frases que son muy importantes para complementar nuestra infografía. Ahí está mi nombre. Ahí están las recomendaciones. Este es el deporte, ¿no? Cuando yo vaya a, a, digamos, a la piscina a nadar, entonces tengo que cumplir con estas recomendaciones. Por ejemplo, siempre usar el desinfectante de manos, siempre cubrirme la nariz y la boca en la piscina en todo momento, ¿no? Cuando estoy nadando. Y también no abrazar a una persona. Es la recomendación de las cosas que no debo de hacer en la piscina, pues obviamente, ¿no? Y también, eh, no, nunca poner tu mascarilla debajo de tu quijada, ¿no? Esas recomendaciones son para ir a la piscina. Ahora, eh, mi infografía ya está completamente realizado. Vamos a aminorar el tamaño. Y en este tamaño ya podemos observar una infografía completa. Completita. Ok. Ahora sí estoy feliz de poderles ayudado. Ustedes tienen que simplemente realizarlo, sus infografías, en esta aplicación de manera muy sencilla. Y esto no solamente es para el área de inglés, ¿no? Sino para muchos cursos en donde les piden, por ejemplo, elaborar infografías, ¿no? Y esto les va a servir de por vida porque ustedes están en primer grado de secundaria y, pues, tienen cuatro años por delante. Tienen la universidad para ir estudiando. Entonces, les va a servir muchísimo esta práctica que estamos realizando. Y, o sea, van a tener mucho más tiempo incluso, ¿no? Esto se puede hacer en cuestión de minutos, ¿no? Yo estoy demorando porque quiero hacerlo así, explicándoles detalladamente, ¿no? Pero si yo lo hago así, sin explicar nada, lo hago en un rato, ¿no? Copio, pego los textos, inserto la imagen y listo. Entonces, esas cositas hay que ir mejorando, descubriendo. Ustedes ya los van descubriendo, este, hay otras opciones, ¿no? De los posts de Facebook, este, los posters, cómo elaborar videos ahí, ¿no? Entonces, ya lo van analizando más. También pueden mejorar esta infografía, ¿no? Si tienen un poquitito de tiempo, lo pueden hacer mucho mejor, ¿ok? Bien, para todos aquellos que me comenten en los videos, les voy a dejar en este video, en la descripción del video, voy a dejar el link del WhatsApp para que puedan pedirme a través de ella, ¿no? Hay un grupo de WhatsApp que estamos conformando, entonces, se pueden agregar ahí, ¿ya? ¿Y para qué? Para que yo les pueda facilitar, ¿no? Esta infografía que lo hemos elaborado. No solamente que está con mi nombre, ya esa partecita ustedes lo tapan, o si no, como lo tengo guardado aquí, lo podemos dejar sin nombre, ¿no? En este caso, bueno, este, se puede descargar nuevamente, ¿ya? No hay problema, entonces, me lo piden aquellos que deseen, o, es decir, que no lo desean, lo pueden elaborar así como los estoy indicando, ¿ok? Bien, esta es la infografía, el reto de la actividad número 4, de la experiencia 8. Con eso terminamos esta experiencia, y nos vemos en la novena experiencia de aprendizaje. Bien, ¿cómo descargo? ¿Cómo descargo? Para los que van a hacer, por ejemplo, esta infografía en la aplicación Canva, lo pueden descargar esa aplicación en sus celulares, a través de Play Store, o, este, también, sin descargarlo, lo pueden utilizar en, a través de Google, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo lo descargo? Simplemente le damos clic aquí en esta parte, en esta flechita, le damos clic, o antes de ello, también podemos compartir aquí, ¿no? compartir, este, a través de los correos, ¿no? O copiar enlace para compartir en las redes sociales también. Bien, entonces, para descargar, le doy clic en esta flechita, ahí tengo la opción de descarga en PDF, ¿ya? Aquí puedo descargar en PDF, está en PDF, simplemente le doy en descargar, ¿ok? Le doy en descargar, y mi archivo se va a descargar. Lo cierro esta, me pide, por ejemplo, dónde quiero guardar, voy a guardar ahí, este, voy a poner infografía, infografía, y lo guardamos ahí, en mis archivos. Y aquí está el PDF que hemos descargado, está aquí, se descargó, lo abro, y se abre la infografía en el formato PDF, ¿ok? Bien, está ahí, la infografía tal como lo he elaborado, está en PDF, se lo puedo pasar, ustedes lo elaboran, mejor sería que lo elaboren, ¿no? Para que aprendan también ustedes, porque, si no lo van a hacer, nunca van a aprender, pues no tienen que descubrir esa, esas formas, ¿ya? Bien, lo pueden exportar en video, lo pueden hacer en un GIP, este, se puede descargar la imagen, este, en PNG, en este caso, en PNG no es recomendable, ¿no? En el caso de logos, si lo pueden descargar en, en PNG, en formato PNG, ¿qué significa ello? De que lo descargues sin fondo, ¿no? Ahora, este, lo más recomendable, es que descarguen en GPG, en el formato GPG, ¿no? Para que ustedes puedan enviar la imagen, a vuestros profesores, y también lo puedan publicar, en sus redes sociales, ¿no? Entonces, lo descargamos en GPG, ¿ok? Bien, le doy clic a GPG, ahí, este, no nos permite escoger el tamaño, ni la calidad, ¿no? No nos permite, ¿por qué? Porque esa opción es de pago, los que pagan, los que compran la aplicación, si tienen a esa opción, ¿no? Pueden, incluso este formato, lo pueden variar, ¿no? Lo pueden hacer en cuadrado, así, ¿no? Pero, en este caso, no tenemos esa opción, porque tenemos que pagar, ¿no? Así que, queremos cambiar la calidad, y, eh, queremos tener en otro formato, bien, o en otro tamaño, bien, ahora, simplemente, le damos clic, en descargar, y, nuestro archivo, se va a descargar, en el formato, GPG, bien, lo guardamos también, ahí, donde, mis archivos de música, ponemos también ahí, info, nada más, ¿ok? Guardar, y, lo voy a abrir, aquí está también, en esta, en esta parte, o si no, mostrar, mostrar, no, ya, mostrar todo acá, y, mostrar en carpeta, ¿no? donde se guardó, se guardó, en esta carpeta, aquí está, esa imagen, que hemos descargado, lo doy clic, se va a abrir, y, ahí está, nuestra, infografía, en imagen, en imagen, y eso, lo pueden, enviar, a vuestros profesores, de manera, muy fácil, lo hemos elaborado, nuestra, infografía, en inglés, y eso, es el reto, de la actividad, número, o en este caso, de la experiencia, 8, ¿ok? Bien, si tienen, más preguntas, quieren, que haga, más tutoriales, ustedes, me los, hacen saber, y yo, con gusto, voy a enseñarles, muchas cosas, de los que sé, no, no solamente, sé, inglés, sino también, hay muchas, sobre, edición, ¿no? tutoriales, que puedo compartir, con ustedes, no siempre, en cuando, ustedes, me escriban, en los comentarios, porque, este, cuando así, por así, yo quiero hacerlo, no puedo, porque, no puedo, cuál escoger, ¿no? qué necesidad, tienen ustedes, ¿no? entonces, no puedo, escoger, cuál, de los temas, que sé, se me entrecruza, entonces, mejor, si usted, me lo piden, para yo, hacerlo, un, tutorial, de un tema, en específico, ¿no? sobre todo, este tipo, de ediciones, de la utilización, de aplicaciones, todo ello, la infografía, pósters, me lo comentan, ¿ok? bien, bye bye, nos vemos, en la actividad 9, take care. ¿no? ¿no?